Saludos, la estanflación es el escenario macroeconómico más negativo para cualquier economía. Y a lo largo de este video explicaremos en qué consiste la estanflación. Pero es que además lo haremos de una manera muy práctica para que cualquiera de nosotros entienda, primero, cómo nos podemos proteger de la estanflación, y segundo, llegar hasta un punto en el cual nos podemos incluso beneficiar de un entorno macroeconómico tan negativo como es el provocado por la estanflación. Este video será muy pero muy interesante, así que toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. Antes de iniciar, por favor, si este tipo de videos te aportan valor, déjanos un gran me gusta. De esta manera, YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. También comparte este video en todas tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si deseas comunicarte conmigo, aquí debajo te dejo un enlace. El término estanflación fue comentado de manera pública en el año de 1965, por el que en aquel entonces era el ministro de finanzas de Inglaterra. Y allí, en un discurso frente a la Cámara de los Lores, dijo que Inglaterra y algunas otras potencias occidentales se enfrentaban a la estanflación, acuñando con este término una combinación de factores muy negativos por separados, pero que combinados son absolutamente terribles. Y hablamos del estancamiento económico y de la recesión combinada con un entorno de inflación o de subida de los precios generales de la economía. Pero para que el término de esta inflación, que es recesión más inflación, para que esto se comprenda un poco mejor, por favor prestar atención a lo que voy a dibujar en el tablero. Hasta este punto es lo suficientemente claro que los dos conceptos más importantes son la inflación y la recesión. Y en este sentido, ¿qué es la inflación? La inflación consiste en un aumento generalizado de los precios de los productos y servicios de una economía durante un periodo determinado. Es importante señalar que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Pero para que entendamos un poco mejor el concepto de inflación, vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Un ejercicio muy sencillo, que será sencillo para efectos pedagógicos. Vamos a suponer una economía con apenas 100 habitantes. Al mismo tiempo, en esta economía solo habrán 100 productos disponibles para comprar o para vender. El precio de cada uno de estos productos será igual a un dólar. Solamente hay 100 productos disponibles y cada uno tiene un precio de un dólar. La cantidad de dinero disponible en la economía será equivalente a 100 dólares. Para efectos pedagógicos y para hacer sencillo esto, vamos a suponer que cada uno de los 100 habitantes tiene un dólar. Los 100 dólares de la economía están repartidos de manera equivalente entre los 100 habitantes. Es decir, el ingreso disponible por habitante es igual a un dólar. Ahora vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que el banco central de este país realiza una emisión de dinero extraordinaria equivalente a 100 dólares. Entonces, teníamos los 100 dólares que ya circulaban en la economía y ahora tenemos otros 100 dólares para un total de 200 dólares circulando en la economía. Por lo cual, el ingreso disponible por habitante ya no será de un dólar, sino que ahora será de dos dólares por habitante. El ingreso disponible aumenta hasta dos dólares por habitante, pero la cantidad de productos continúa siendo igual a 100. Por eso el efecto de la interacción entre la oferta y la demanda, cuando aumenta la demanda de algún producto, pero la cantidad de productos disponibles permanece constante, el precio de este producto tiende a subir. Y en este caso, el precio de los productos subiría, y ya no sería igual a un dólar por producto, sino que subiría hasta los dos dólares por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en el corto plazo el ingreso nominal disponible por habitante, aunque en el corto plazo sube de un dólar a dos dólares, y esto, aunque aparentemente es positivo o conlleva efectos positivos para las familias, para la gente en general, en términos reales, el ingreso disponible continúa siendo igual. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso nominal, pero la cantidad de productos disponibles permanece igual, por lo cual su precio aumenta, y ahora la misma cantidad de productos que se compraban con 100 dólares, ahora esa misma cantidad de productos es la que se compra con 200 dólares. Esto lo digo para reafirmar el hecho de que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, y que cuando se emiten nuevos dólares o cuando se emite más masa monetaria, esta emisión de dinero que se denomina M1, debe tener como contrapartida en la economía un aumento de la productividad. ¿Qué quiere decir un aumento en la productividad? En la capacidad que tiene el país para aumentar la cantidad de su producción. Si aumenta el ingreso nominal, pero al mismo tiempo aumenta la cantidad de bienes y servicios disponibles para consumir, esto evita que ocurra la inflación. Si ocurre un aumento en la productividad, aumenta la riqueza general del país, y por lo tanto las personas, las empresas y también el gobierno, necesita más dinero para realizar sus transacciones. Si esto es así, tiene total sentido que el Banco Central emita más dinero, sencillamente para atender la demanda por dinero de la economía. Si este aumento en la masa monetaria no tiene como contrapartida el aumento en la productividad que favorezca la producción de más bienes y servicios, entonces es allí cuando aparece la inflación. Por eso no tiene sentido cuando algunos políticos que se pueden denominar como populistas dicen que la riqueza de un país se puede aumentar aumentando la masa monetaria y de esta manera aumentando de manera artificial el ingreso disponible. Porque si esto fuera así, solamente bastaría con tener una impresora en cada uno de los hogares y que cada uno emitiese la cantidad de dinero que le haga falta. El segundo término más importante por aprender es que es una recesión. Como se aprecia en la siguiente imagen, una economía se encuentra técnicamente en recesión cuando completa dos trimestres de variación negativa en la actividad económica. Para que se entienda un poco mejor, vamos a explicarlo con el siguiente ejemplo. Recordemos que las economías se mueven a través de ciclos económicos, expansión y recesión. Supongamos que en algún momento la economía se comienza a contraer. Vamos a suponer para este caso que el último trimestre la economía cerró justo aquí. Ahora se comienza a contraer y cierra el siguiente trimestre justo en este nivel. Aquí ya tendríamos una señal de alerta porque el nivel de actividad económica es mucho menor aquí que la que teníamos en el trimestre anterior. Aquí podríamos suponer que la economía se comienza a recuperar, pero en lugar de ello vuelve a profundizar en la contracción. Y al cierre del siguiente trimestre, podríamos tener niveles de actividad justo aquí. Tendríamos un trimestre y completaríamos dos trimestres de variación negativa en la actividad económica. Allí cualquier país o cualquier economía se podría considerar técnicamente en recesión. ¿Cuáles son las características de las recesiones? En términos sencillos, se trata de una situación de contracción económica y una de sus principales características es que aumenta el desempleo, también aumenta la quiebra de empresas y de hogares. Incluso si las empresas y los hogares quiebran de manera masiva, podría correr peligro el sistema financiero por la cantidad de créditos impagados que se producirían. Si la actividad económica se contrae y profundiza mucho más, ya no estaríamos hablando de una recesión económica, sino de una depresión económica, al estilo de los Estados Unidos de los años 30. El verdadero problema de un entorno de esta inflación es que al mismo tiempo tenemos contracción de la actividad económica y aumento de la inflación. Como lo dijimos en un principio, cuando las economías comienzan a entrar en recesión, lo normal es que la inflación también comience a caer porque la demanda agregada comienza a caer. Pero cuando estamos hablando de esta inflación, al mismo tiempo que cae la actividad económica, los precios generales de la economía, es decir, la inflación, comienza a subir. Si nosotros acabamos de decir que la recesión implica contracción, aumento del desempleo y aumento de las quiebras corporativas y de quiebra de los hogares, lo cual podría incluso poner en peligro el sistema financiero por la cantidad de créditos que entrarían en default, entonces en una situación de recesión, lo que tendrían que hacer los policy makers o los bancos centrales es reducir los tipos de interés para que en algún punto la economía llegue a encontrar su equilibrio o a través de la reducción de los tipos de interés y también aumentando la cantidad de dinero que circula en la economía, esto sirva de estímulos para que la economía se comience a expandir y no pasemos de una recesión a una depresión. La pregunta es, ¿cómo reduces los tipos de interés si al mismo tiempo aumenta la inflación? Si reduces los tipos de interés cuando aumenta la inflación, podríamos incluso conducir la economía a una hiperinflación y en ese tipo de situaciones, las circunstancias serán mucho más catastróficas, no solamente para la economía, sino también para los mercados financieros y es lo que veremos a continuación. Hasta este punto, dos elementos que se me hacen muy importantes sean resaltados. El primero de ellos es que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, por lo cual es producto de implementar una política monetaria excesivamente expansiva como la que hemos tenido durante los últimos años. El segundo elemento es que el verdadero problema que tiene la estanflación es que obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés para atacar la inflación en un momento en el cual las economías ya están estancadas y esto induce una recesión. Y esto nos lleva al siguiente análisis. Los dos factores clave que ahora mismo explican la elevada inflación, pero también el estancamiento económico, es primero la política monetaria y segundo el conflicto en Ucrania. Por lo tanto, vámonos al primer punto que tiene que ver con la política monetaria. Observen aquí como la masa monetaria ha subido en un 41% durante los dos últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que el 41% de todos los dólares que ahora mismo circulan en la economía fueron impresos a lo largo de los dos últimos años. Esta impresión de dólares a lo que ha conducido es a que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya agrandado, haya ensanchado, haya crecido de manera significativa su valente. ¿Qué quiere decir esto? Que la política monetaria ha consistido en imprimir dinero, con este dinero comprar títulos en los mercados financieros y comprar títulos de deuda pública al gobierno federal. Se entrega el dinero y se reciben los títulos. Estos títulos agrandan el balance de la Reserva Federal y el dinero que se utiliza, que se imprime, se pone a circular en la economía. A esto se le denomina una política monetaria cuantitativa. Y precisamente es este aumento brutal en la cantidad de dinero que circula en la economía lo que ha provocado esta explosión brutal de la inflación. Que ubica la inflación, en este caso, en los Estados Unidos, en máximos que no se veían desde hace 40 años. Pero esto que ha ocurrido en los Estados Unidos también ha ocurrido en Europa. Y aquí tenemos el balance del Banco Central Europeo, que ha hecho exactamente lo mismo. Ha impreso toneladas de dinero. Con este dinero ha comprado especialmente títulos de deuda pública de los distintos gobiernos que pertenecen a la zona euro. Reciben los títulos, por eso crece el balance y entregan los euros. Y estos euros representan una política monetaria expansiva y cuantitativa. Y ya que estamos en Europa, vamos al segundo punto que ahora mismo presiona la inflación al alza y es el conflicto en Ucrania. Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de materias primas, especialmente materias primas energéticas. Y tal como se aprecia en esta imagen, los mayores gasoductos que conducen el gas ruso hacia el centro de Europa pasan por Ucrania. Y es por esto que el conflicto en Ucrania ha hecho estallar por los aires el precio de materias primas estratégicas como el gas y el petróleo. Que en el caso del gas nos ubicamos en precios cercanos a máximos históricos. Y es esta especialmente dependencia alemana del gas y del petróleo ruso lo que ha hecho saltar por los aires la inflación alemana. Una Alemania que nunca había visto la inflación dispararse hasta los niveles actuales. Ni siquiera durante los peores momentos de la Guerra Fría en los años 80. Hasta este punto he intentado explicar estos temas que tienen que ver con la macroeconomía, con la política monetaria y su relación con los mercados financieros con la mayor sencillez posible. Sin embargo, si todavía no lo logras entender puedes contactarme utilizando el link que encontrarás aquí debajo para hacer todas las preguntas que creas conveniente o directamente realizar nuestro seminario La economía explicada en 15 lecciones que es una explicación muy fundamentada acerca de cómo funciona la economía y cómo cada una de las variables macroeconómicas afectan a los mercados financieros y de esta manera poder tomar mejores decisiones. Ahora sí, continuando, hasta este punto cualquier persona me podría decir Angelo, este video está muy interesante pero a mí esto que me importa yo entiendo lo que es la inflación y sé cómo me afecta pero no me puedo proteger es algo que está fuera de mi control y lo que yo digo es lo siguiente si te afecta y si te puedes proteger y te lo voy a explicar a continuación y para ello voy a utilizar la siguiente imagen en la cual analizamos distintos grupos de población según los percentiles de riqueza hacia acá las personas más pobres y hacia acá las personas más ricas entonces lo que nos está mostrando esta imagen es que cada grupo de población según su nivel de riqueza tiene una distribución diferente en términos de la composición de sus diferentes activos por ejemplo las personas más pobres están ubicadas aquí las personas más pobres en términos generales tienen una mayor participación del efectivo dentro de su patrimonio total por el contrario las personas más ricas que están justo aquí la proporción de efectivo que tienen en relación al total de su patrimonio es muchísimo menor porque es importante esto porque a un menor nivel de efectivo en el caso de las personas más ricas esto ocurre porque tienen una mayor participación de activos y en el caso de los pobres de las personas más pobres lo que ocurre es que tienen mucho efectivo no porque tengan mucho dinero sino porque dependen del salario y al mismo tiempo tienen muy pocos activos la inflación afecta principalmente al dinero en efectivo el que tenemos en los bolsillos debajo del colchón o metidos en una cuenta de ahorros la mejor protección contra la inflación son los activos porque los activos generan flujo de efectivo y esto se transforma en rendimientos financieros que es un interés compuesto y esta es la verdadera protección contra la inflación lo que acabo de decir es que tener dinero en efectivo es especialmente grave cuando observas una imagen como la siguiente en la cual nos están diciendo durante los últimos 70 años el valor del dólar o el dólar mejor ha perdido más del 91% de su valor y aquí nos lo dice de la siguiente manera 100 dólares de los años 50 son equivalentes a 8,7 dólares en el año 2021 ha perdido más del 91% de su valor y eso sin mencionar monedas débiles como las monedas latinoamericanas y para que este punto quede lo suficientemente claro solo utilizar unas matemáticas muy sencillas observen lo siguiente con una inflación del 2% nuestro poder adquisitivo o nuestra capacidad de compra se reduciría a la mitad a lo largo de 36 años si la inflación sube hasta el 4% nuestro poder adquisitivo se reduce a la mitad durante los próximos 18 años y con una inflación del 6% nuestro poder adquisitivo se reducirá a la mitad cada 12 años en este momento en los Estados Unidos la inflación se encuentra en el 7,9% ni hablemos de países como Argentina o Venezuela o otros países emergentes o latinoamericanos donde la inflación es muy superior al 6% lo más importante que todos nosotros debemos entender es que la mejor protección contra la inflación es la posesión de activos ¿por qué? porque los activos generan flujo de efectivo estos flujos de efectivo son los rendimientos que producen de los activos y esto nos lleva a decir que el interés compuesto es el mayor enemigo de la inflación pero aquí hay un apartado muy importante un detalle muy importante para que los rendimientos de nuestros activos verdaderamente nos protejan de la inflación este rendimiento debe ser superior a la inflación es decir la tasa de interés real que producen nuestros activos debe ser positiva ¿qué es una tasa de interés real? cuando tenemos rendimientos por nuestros activos la deflactamos o le descontamos el efecto negativo de la inflación y así podremos calcular nuestra tasa de rentabilidad real debemos tener en cuenta lo siguiente la construcción de activos la construcción de patrimonio la construcción de riqueza es una función de nuestra tasa de ahorro y al mismo tiempo de la rentabilidad que obtenemos por nuestras inversiones por ejemplo si nuestra tasa de ahorro es alta pero ese dinero lo metemos a una cuenta de ahorros que prácticamente rinde cero entonces allí no estaremos haciendo prácticamente nada porque la rentabilidad de ese dinero es prácticamente cero esta mesa tiene que tener dos patas elevada tasa de ahorro y elevado rendimiento porque el rendimiento tiene que ser superior a la inflación para que sea un rendimiento real positivo ahora la cuestión más importante es la siguiente ¿de qué depende el rendimiento de nuestros activos o de nuestras inversiones? depende de nuestra educación financiera vuelvo y lo repito para que la rentabilidad realmente nos proteja de la inflación debe ser una rentabilidad real positiva y esto nos lleva al siguiente punto y es aprender a utilizar la regla del 72 que es un ejercicio muy práctico a través del cual primero nosotros debemos conocer cuál es el rendimiento de nuestros activos y si no tenemos activos llegar a ese nivel de conciencia acerca de lo vulnerables que somos es un muy buen punto de partida pero si ya tenemos activos y estamos obteniendo rendimiento por estos activos ahora utilicemos la regla del 72 para entender cuál es la tasa de crecimiento y cuáles son los años que tardaremos en duplicar nuestro patrimonio por ejemplo obteniendo un rendimiento del 2% y utilizando la regla del 72 tardaremos 36 años en duplicar nuestro patrimonio con un rendimiento del 5% tardaremos 15 años con un rendimiento del 10% tardaremos 7 años y así sucesivamente los años se van reduciendo a medida que va aumentando el rendimiento a medida que aumentamos el rendimiento lo que aumenta es la protección contra la inflación por lo tanto tenemos que aprender a invertir para generar rendimientos superiores en la inflación y de esta manera generar una protección efectiva si quieres aprender a invertir si quieres comenzar este camino no ponte en contacto conmigo escríbeme un correo electrónico o utiliza el enlace que encontrarás aquí debajo y aquí algunos rendimientos históricos de los activos tenemos el dinero debajo del colchón esto está en dólares de los Estados Unidos tenemos el rendimiento del oro tenemos el rendimiento de una inversión en activos inmobiliarios tenemos los rendimientos originados en la inversión en acciones observen que por goleada la inversión en los mercados financieros es muy superior a otro tipo de inversiones u otro tipo de protecciones con la inflación por esto es que yo me he especializado en invertir en acciones porque esto es lo más productivo que he encontrado y si quieres que te explique cómo hacerlo ponte en contacto conmigo utiliza el link aquí debajo muchos por ejemplo utilizan el oro como protección contra la inflación de manera equivocada y observen el desempeño del oro no durante los 10 o durante los últimos 20 o 40 años sino durante los últimos 200 años es prácticamente una línea no ha tenido realmente un comportamiento positivo pero nosotros ya sabemos que la inflación actúa como una tasa de interés compuesta que es creciente y exponencial por lo tanto el oro no es una protección adecuada contra la inflación por el contrario observen el desempeño de los mercados de acciones muy superior al desempeño del oro como una protección natural contra la inflación otra manera muy inteligente de protegerse contra la inflación es no tomar créditos o préstamos que estén indexados a un tipo de interés de referencia como le explicamos al principio de este video si estamos en un entorno inflacionario lo más probable es que los tipos de interés comiencen a subir para combatir la inflación si nosotros tenemos un crédito que esté indexado por ejemplo al Euribor o una tasa de interés interbancaria o algún tipo de interés de referencia como estamos en un entorno inflacionario estos tipos de interés comenzarán a subir y por lo tanto la cuota de nuestro crédito comenzará a subir este es un gráfico que obtuve del departamento de estadística de España y lo que nos indica es que los préstamos a tasa variable han estado cayendo al mismo tiempo que los préstamos a tasa fija han estado subiendo esto nos demuestra que la gente en realidad no es tonta cuando estamos en un entorno inflacionario los que tenemos créditos vemos como la inflación diluye o reduce el valor de nuestros préstamos por eso es tan inteligente haber dejado de tomar créditos a tasa variable y que la gente haya tenido durante los últimos tiempos preferencia por créditos a tasa fija porque no se verán perjudicados ahora que aumenta la inflación existen ciertos momentos en las economías en los que estamos en entornos inflacionarios sobre todo al principio de estos ciclos cuando los precios parecen que no están subiendo sin embargo existe algo que se llama shrinkflation que es un concepto que nos indica que aunque los precios no suban tal vez las cantidades de los productos si caigan y por lo tanto en realidad los precios se suben y les pongo algunos ejemplos en el año 2014 esta barra de sneakers tenía 232 gramos y ahora mismo tiene 167 gramos la cantidad de producto se ha reducido un 28% pero el precio permanece constante para este estudio esto lo hacen las empresas para que no se reduzca la demanda de sus productos es mucho menos visible cuando la cantidad de productos se reduce porque realmente la gente no lee en los empaques es mucho menos visible esto que directamente aumentarle el precio de los productos las empresas tienen que encontrar maneras de ganarse la vida pero lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos es ser más inteligentes financieramente no podemos tener la mayor parte de nuestro patrimonio debajo del colchón en una cuenta de ahorros sin construir activos sin invertir y sin hacer nada de lo que les acabo de comentar para protegernos de la inflación observen como el dólar de los Estados Unidos ha perdido más del 91% de su valor y eso que el estudio que mostré es anterior a la crisis provocada por el COVID y a toda la masa monetaria o la cantidad de dinero que se ha impreso para combatir esa crisis es decir que el dólar ha perdido mucho más del valor que aquí hemos comentado y estamos hablando del dólar pero es que lo mismo ha ocurrido con el euro que creen ustedes que ha ocurrido con el peso mexicano con el peso chileno con el peso colombiano con el peso argentino y con una gran cantidad de monedas que son débiles y que pertenecen a países emergentes si tenemos nuestro patrimonio sin producir sin generar rendimientos y que además estos rendimientos sean superiores a la inflación entonces en el fondo nos estamos volviendo pobres incluso aunque estemos produciendo o aunque seamos muy productivos o aunque estemos trabajando a tope o aunque estemos trabajando de manera inteligente tenemos que aprender a invertir para generar este tipo de rendimientos que nos protejan de la inflación nuevamente si tienes dudas con algunos de los conceptos que he comentado a lo largo de este video te puedes poner en contacto conmigo a través del correo electrónico a través de este enlace que dejaré aquí debajo o en los comentarios hasta aquí el video del día de hoy espero no haberme extendido demasiado si te ha gustado si te ha aportado valor déjanos un gran me gusta de esta manera youtube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible suscríbete o considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte este video a través de tus redes sociales si quieres profundizar en el tema de las inversiones realizar nuestro curso gratis de bolsa encontrarás un enlace justo aquí debajo me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto chau Gracias por ver el video.